Muchas gracias, Presidente. Primero, pues celebramos que en Venezuela se vayan a dar estas elecciones en el mes de diciembre. Todo esto se da a partir de las huelgas de hambre que han tenido diversos presos políticos, como es el caso de Leopoldo López. A mí me gustaría también que desde México hiciéramos una reflexión, porque debemos hacer valer nuestra condición de actor con responsabilidad global. Responsabilidad global que es impulsada desde el gobierno federal a través de la Cancillería. ¿Y cómo podemos hacer valer esta condición de actor con responsabilidad global? Me gustaría que se promovieran misiones de observación electoral, como lo podríamos hacer a través de la OEA. Por otra parte, compartirles que propuse que el Instituto Nacional Electoral brinde asistencia técnica al Consejo Nacional de Elecciones de Venezuela. Y un punto de acuerdo también que yo espero que todos los partidos políticos podamos apoyar, podamos respaldar, para que el Senado, la Cámara de Diputados, juntos, el Congreso o de la Unión, pueda tener una misión de observación para las elecciones en el mes de diciembre. Yo quiero decirles que aquí se han subido muchos puntos de acuerdo, muchos pronunciamientos con respecto a Venezuela. Desafortunadamente, ya lo dijo aquí mi compañero, el diputado Fernando Rodríguez Doval, se siguen violentando los derechos humanos, se sigue lastimando a la gente, la situación económica y política cada día está peor en este país, hermano. Y sí, y lo digo fuerte, desafortunadamente México sigue guardando silencio ante lo que ocurre en Venezuela. Y yo pongo el caso y aprovecho una vez más para reiterar el apoyo, para reiterar el respaldo por parte de los diputados y de los senadores de Acción Nacional, a una mujer valiente, María Corina Machado, una mujer venezolana que ha viajado por diversos países de América Latina y del mundo para denunciar los atropellos a los derechos humanos que los parlamentarios de oposición han sufrido. Los han golpeado en el recinto legislativo, les han quitado las presidencias de las comisiones, la destituyeron de su cargo como diputada por haber viajado a la Organización de Estados Americanos para que su voz fuera escuchada. Esto, pese a haber sido electa por el pueblo venezolano, con más del 57% de la votación a su favor. Y ahora, en un intento desesperado del oficialismo, le fue notificada una inhabilitación que supone un obstáculo para que se presente en las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. Esto se los digo porque al final del día nosotros somos parlamentarios. Hay que ponernos en los zapatos de los parlamentarios de Venezuela que son electos por el pueblo y que desafortunadamente tienen un presidente que hace lo que le da la gana. Y lo único que podemos ver en América Latina es mucho silencio, mucho silencio por parte de países democráticos como lo es México. Y sí creo que México no puede seguir siendo omiso ante lo que pasa en Venezuela con este doble discurso, además, que tiene el presidente de Venezuela. Por un lado, se reúne con el secretario general de la ONU para solicitar apoyo en el conflicto territorial que tienen con Guyana. Pero durante meses su gobierno ha descalificado al Consejo de Derechos Humanos y sus grupos de trabajo que buscan coadyuvar para resolver la grave crisis en materia de derechos humanos por la que atraviesa este país. Para concluir, yo solamente les diría que no podemos guardar silencio. El guardar silencio con lo que pasa en un país hermano como lo es Venezuela nos hace cómplices. Yo espero, yo espero que tanto diputados y senadores mexicanos en algún momento podamos hacer un pronunciamiento firmado y avalado por todos como ha ocurrido en muchos países de América Latina y del mundo. Que sin temor los parlamentarios han hecho pronunciamientos por unanimidad. Es cuanto, presidente. Gracias.